La Procuraduría de los Derechos Humanos en Escuintla recalca que descontrol en empresas distribuidoras de agua pura sin registro sanitario solo denota debilidad en autoridades de salud pública, ente responsable de regular y autorizar el registro sanitario. La denuncia pues al final de cuentas solo denota una debilidad, como ya dije, del Ministerio de Salud Pública para el tratamiento de este tema tan importante para la población como lo es el agua de consumo humano. El Ministerio de Salud Pública nos va a proporcionar un listado de cuáles son las empresas que cuentan con su registro sanitario para las empresas que se dedican a vender agua tanto en la presentación de bolsa como en botella. Y también nos van a entregar un listado de las plantas que fueron clausuradas, donde se revisó que no cuentan con los registros sanitarios correspondientes. Como municipalidad, a través del juzgado municipal le vamos a dar seguimiento a estas empresas que fueron clausuradas por el Ministerio de Salud Pública para verificar que no estén operando hasta que cuenten con la licencia correspondiente, puesto que un agua que no goza con el registro sanitario atenta contra la salud de los escuintlecos. ¿Qué le podríamos dar a la población para que se atenga a tomar estado? La verdad que en un momento vea y registre que tenga registro sanitario, que tenga toda la base legal que en un momento lleva la bolsita del producto y que si no tiene registro y si no que no la consuman, que busquen el consumidor legal. Consultadas autoridades del Ministerio de Salud Pública indicaron que no podían dar a conocer el nombre de las empresas que han sido sancionadas por no tener la licencia respectiva, pero que van a continuar con las investigaciones para evitar que el producto siga llegando a los consumidores.